¿Qué es la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es un concepto mucho más complejo. Habla de soberanía porque lo que está diciendo es que no es suficiente alimentarse, sino que hay que saber qué se come, cómo se produce, quién lo produce, y que esa producción de alimentos no tiene que afectar la capacidad de producir alimentos de los campesinos, de los pueblos indígenas, de los pequeños productores familiares, y tampoco la capacidad de producción de un país. El principio de soberanía alimentaria nace en respuesta a una realidad muy dramática, y es que la alimentación empieza a ser controlada por pocas empresas transnacionales a nivel internacional. Empresas que se dan cuenta que si controlan la cadena alimenticia tienen el negocio del siglo. ¿Por qué? Porque uno puede dejar de comprarse zapatos o dejarse de comprar una camisa, pero no puede dejar de comprar alimentos. Entonces, quien controla la cadena alimenticia tiene de seguro siempre consumidores. Y esto es lo que viene ocurriendo. Tenemos pocas empresas productoras de alimentos a nivel mundial que se encargan de la comercialización de las semillas, de los cultivos, de los empaques, y ellas empiezan a controlar el sistema de la cadena alimenticia en los diferentes países. Frente a esto, surge el principio de la soberanía alimentaria que dice, no es suficiente garantizar la alimentación, sino hay que evitar que estas grandes empresas controlen el circuito de alimentación de la población. Uno tiene que ser soberano. Entonces, eso dice nuestra Constitución. La Constitución del Estado Plurinacional dice que queremos seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Y lo que nosotros afirmamos es la Constitución, nuestra legislación, planea que se tiene que garantizar la soberanía alimentaria. Y no puede ser que se le haya dado a un comité de bioseguridad la responsabilidad de evaluar si se introduce o no un evento transgénico sin tomar en cuenta el principio de la seguridad y soberanía alimentaria. Este principio fue aprobado legalmente en nuestro país en la Constitución de 2009. Obvio que no está presente en la normativa del siglo pasado a la que están apelando para decir que el Comité de Bioseguridad tiene la facultad de evaluar solicitudes de eventos transgénicos. Por eso estamos planteando que tiene que suspenderse inmediatamente la evaluación de las SOIA HB4 y de otras solicitudes de eventos transgénicos en el país. Es decir que tenemos que ir hacia una seguridad alimentaria con soberanía alimentaria, liberándonos de las dinámicas de dominación que plantean las grandes empresas transnacionales vinculadas al sector de la alimentación. Hablaste de los intereses corporativos, de estas grandes empresas que controlan las cadenas de producción de alimento. Detrás de los transgénicos hay una cadena de suministros, como pesticidas y otros. Es decir, cuando se planta una semilla de soya o de maíz transgénico, se necesitan de otros productos. ¿Cómo esta cuestión muestra y deja ver los grandes problemas que plantea la adquisición de nuevas semillas transgénicas para los grandes y pequeños productores a nivel nacional? El gran negocio de las empresas transnacionales no es venderte su semilla transgénica, sino lo que viene asociado, que son los agroquímicos que tú necesitas comprar para esa semilla transgénica. Por ejemplo, la SOIA HB4 nos dicen, es muy buena porque significa que puedes plantar SOIA HACIA y ASEQUIA. Lo que no te dicen, pero tienes que utilizar sí o sí un agrotóxico que se llama glifosinato. Y el glifosinato es mucho más dañino que el glifosato. Y resulta que este glifosinato es también propiedad de ese mismo puñado de empresas transnacionales que están promoviendo las semillas transgénicas. Entonces, la semilla transgénica es una forma de garantizar la dependencia que tú vas a tener luego, no solo de esas semillas, sino también de estos agrotóxicos para poder producir. Entonces, es todo en esta cadena. Nuestras leyes dicen claramente, tenemos que evitar caer presa de todo este circuito de dependencia que nos generan estos sistemas alimentarios que están creados con el objetivo de controlar los procesos de alimentación de la población para beneficio de un puñado de grandes corporaciones transnacionales que han controlado o que están controlando el sistema alimentario, no solo en un país, sino a nivel mundial. Lo que hace este sistema de producción en base a semillas transgénicas y agrotóxicos es que promueve ciertos monocultivos. Si hoy día vemos lo que está pasando en el caso de la agricultura en Bolivia, muy poco se dice que la gran mayoría de la tierra está dedicada hoy a producir soya, cuando la gran mayoría de la tierra debería estar dedicada a producir un conjunto de alimentos que son necesarios para la vida, la subsistencia, la buena alimentación. Resulta que nuestra producción agrícola está en función de la exportación, no en función de satisfacer las necesidades, porque no es que nosotros consumimos soya en una proporción equivalente a la mitad de los alimentos en nuestros platos. Y sin embargo, podríamos decir que casi la mitad de la producción agrícola empieza a ser controlada por la soya. Entonces, mantener esa diversidad, evitar caer en los monocultivos, en esa dependencia que acaba con la diversidad de semillas, de productos, de alimentos, es un tema clave de la soberanía alimentaria que es totalmente contrario al de los transgénicos.